¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria que repasa todo lo que acontece en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 29 de enero y comenzamos. Iniciativa. El alumno UMH Pedro Serrano lanza en Murcia la edición regional del periódico digital eldiario.es. Hoy hablaremos con este licenciado en periodismo por la Universidad Miguel Hernández para conocer más detalles de este proyecto de comunicación. Conferencia. La UMH organiza el seminario El Metabolismo de NAD como diana terapéutica en los procesos cancerígenos. Conclusiones. El investigador Ricardo Barrios Vicedo presenta los resultados del estudio Dieta, Salud y Antropometría en universitarios de la UMH. El alumno UMH Pedro Serrano lanza en Murcia la edición regional del periódico digital eldiario.es. Para conocer más detalles de esta nueva iniciativa empresarial tenemos al otro lado del teléfono a este licenciado en periodismo por la Universidad Miguel Hernández que es además uno de los directores del diario.es en la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, bien hallado. Empezó colaborando con la edición nacional del diario.es y ha acabado creando y dirigiendo la división de este medio de comunicación digital en Murcia. ¿Qué le animó exactamente a emprender, a dar este paso? Bueno, me animó la necesidad de comunicar que tenemos todos los periodistas cuando nos titulamos y también antes. Y me animó también definitivamente que perdí el empleo. Yo he sido guía de museo en Murcia durante mucho tiempo, aunque mi vocación y mi gran ilusión era ser periodista, por eso estudié periodismo ahí en la UMH. Y cuando acabé y vi cómo estaba la situación, pues empecé a lanzar anzuelos en todas direcciones. Y uno de los primeros que lancé, la verdad, fue al diario.es por muchos motivos, porque me gusta su filosofía, porque ya seguía al medio. Y de esa forma, pues vi la oportunidad, la ventana de oportunidad que dicen para emprender. ¿Y cómo funciona una edición regional con respecto a la matriz, pues en cuanto a línea editorial, al modelo de negocio? Sí, la línea editorial, evidentemente, bueno, cuando hablamos de línea editorial es una cosa muy ambigua. Pero, vamos, realmente no diría yo que el diario tiene una línea editorial, sino más bien un modelo de negocio que al mismo tiempo es una forma de hacer periodismo que no es incompatible. Es decir, el periodismo son banderas que igual quedan un poco, ¿no? Pero bueno, el periodismo honesto, el periodismo muy riguroso, la hostilidad, entre comillas, el hacer lo que se puede de la mejor forma posible, el cubrir la información de la mejor forma posible. Y esos principios los compartimos, evidentemente, ¿no? Bueno, y a esta presentación de este diario digital de ámbito regional, como decíamos, asistieron ayer algunas personalidades importantes del panorama social, entre las que destaca el periodista y director del diario .es a nivel nacional, Ignacio Escolar. ¿Qué le dijo? ¿Le dio algún consejo de cómo gestionar este medio digital? Bueno, ayer vino Ignacio a Murcia para respaldar un poco, estar con un cable en la difusión del medio, pero las gestiones y las reuniones han sido muchas durante estos meses, ¿no? Desde, prácticamente desde verano que empezamos a contactar y nos reunimos y dimos que había buena sintonía y, bueno, digamos que, entre comillas, estaba todo dicho, ¿no? En cuanto a la forma de organizarnos, a la forma de funcionar entre la cabecera nacional y nosotros y cómo sucede con otras cabeceras nacionales, económicamente independientes, pero compartiendo, como decimos, el modelo, ¿no? Y, bueno, consejos, pues nada, que mucho ánimo, que lo tenemos de sobra. Él se fue bastante contento, yo creo, él nos dijo que estaba muy contento con cómo estaba funcionando de momento y nada, que ahí nos tiene para lo que haga falta. Y díganos, ¿qué ha sido lo más difícil hasta el momento? De emprender el diario.es, bueno, en fin, difícil es todo, es la falta de tiempo, el no poder descansar, el estar también criando, tengo dos niñas pequeñas también y, en fin, tampoco me quiero quejar porque la ilusión también te empuja, ¿no? Pero, en fin, el emprender era un negocio que yo jamás me imaginaría que quería empezar un negocio, pues tiene su dificultad, pero con la ilusión todo sería más fácil. Pues muchísimas gracias por atendernos, Pedro Serrano, alumno UMH, y muchísima suerte en este proyecto periodístico. Muchas gracias, muchas gracias a la UMH también por contar conmigo. Gracias. La UMH organiza el seminario El Metabolismo de NAD como diana terapéutica en los procesos cancerígenos. El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el seminario El Metabolismo de NAD, Nicotinamida, Adenina, Dinucleótido como diana terapéutica en los procesos cancerígenos, que impartirá el profesor de la Universidad de Piemonte Oriental en Italia, Armando Genazzani. La actividad tendrá lugar mañana viernes 30 de enero a las 11 y media de la mañana en la sala de seminarios Bonhumburg del edificio Torre Gaitán del campus de Elche. El investigador Ricardo Barrios Vicedo presenta los resultados del estudio Dieta, Salud y Antropometría en universitarios de la UMH. El colaborador de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH durante el curso académico 2013-2014, Ricardo Barrios Vicedo, impartirá mañana viernes 30 de enero el seminario Adherencia a la Dieta Mediterránea y Salud Autopercibida en Población Universitaria, estudio DISA-UMH. Durante la jornada, el investigador Barrios presentará los resultados del estudio que se titula Dieta, Salud y Antropometría en universitarios de la Universidad Miguel Hernández. La actividad tendrá lugar a partir de las 12 y media de mediodía en la sala de reuniones del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, ubicado en el edificio Muhammad Al-Safra del campus de San Joan d'Alacant de la UMH. En este estudio, en el que han participado 1.263 estudiantes del campus de San Joan d'Alacant, se concluye que una proporción considerable de universitarios no siguen las pautas de una dieta mediterránea. Así lo resalta Eva María Navarrete, investigadora postdoctoral de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH. La escuchamos. El tercer artículo que ha sido aceptado recientemente y su publicación será en febrero del 2015 en la revista Nutrición Hospitalaria, explorábamos la relación entre la adherencia a la dieta mediterránea y el estado de salud autopercibida. En ella se concluyó que una proporción considerable de universitarios tenía una baja adherencia a la dieta mediterránea, uno de cada cuatro, y esto se relacionaba con tener un peor estado de salud autopercibido. El seminario está abierto a toda la comunidad universitaria y a los profesionales sanitarios. Previa confirmación en el correo bibliodieta.umh.es. La actividad se enmarca dentro de las actividades formativas que realiza la Unidad de Epidemiología de la Nutrición, dirigida por el profesor Jesús Bioque en el Departamento de Salud Pública, Historia de Ciencia y Ginecología de la UMH. Comenzamos nuestra habitual sección Microespacio de Ciencia UMH con Belén Pardos, periodista y redactora de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Susi. ¿Qué nos vas a contar esta semana? Pues esta semana vengo a hablaros de genética forense. Hace unas semanas el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo Álvarez, cerró el ciclo de conferencias Genética para Legos 2014, organizado por los catedráticos de Genética de la UMH, José Luis Micol Molina y María Rosa Ponce Molet. ¿Y qué abordó exactamente el profesor Carracedo Álvarez en esta ponencia? Carracedo Álvarez ha tratado casos famosísimos como el caso de Alcácer, la operación Minstead en Reino Unido, el 11M, el 11S o la identificación de las víctimas del tsunami asiático de 2004. Para situarnos y entender cómo puede aplicarse la genética al ámbito forense, el profesor explicó que toda la especie humana es muy parecida entre sí. Las pocas diferencias que existen entre nosotros son mayores entre individuos que entre poblaciones. ¿Y cuál es la aplicación de esta característica? La genética forense aplica la genética para resolver, por ejemplo, problemas judiciales. Los genetistas pueden ayudar a la justicia a resolver cuestiones como las relacionadas con el parentesco. El experto puso algunos ejemplos curiosos, como el de un padre que dudaba de si 13 hijos eran suyos. ¿Y qué dijeron las pruebas? Pues que sí, que en los 13 casos era del padre. Vaya. También encontró otras curiosidades relacionadas con el parentesco, con las que ha tratado a lo largo de su trayectoria profesional, como el caso de una madre y una hija que dieron a luz a dos niñas en un intervalo de tiempo muy corto. Al bañarlas se produjo una confusión y ya no sabían quién era la tía y quién la nieta, por lo que tuvieron que recurrir a la genética forense, que por aquel entonces se valía de métodos menos rápidos y precisos que los actuales. Qué curioso. ¿Y qué más aplicaciones tiene la genética forense? Otro ejemplo es su papel en cuestiones como los casos de muerte súbita de origen cardíaco. Aunque se practica una optosia porque al tratarse de una muerte súbita es sospechosa de criminalidad, casi siempre se trata de un gen alterado. Las pruebas permiten conocer los casos familiares de riesgos y el Consejo Genético puede salvar vidas en estos casos. Qué interesante. Así es, Susi. El laboratorio del profesor Carracedo es uno de los pocos laboratorios mundiales donde se lleva a cabo este tipo de pruebas genéticas. El experto contó en su ponencia que cuando empezaban estaban muy limitados, pero con el gran boom del ADN la secuenciación de nueva generación ha abierto múltiples posibilidades. Es un campo verdaderamente apasionante. Seguro que muchos de nuestros estudiantes del grado en biotecnología estarán encantados de dedicarse a ello. Seguro que sí. Durante la ponencia fueron muy participativos y preguntaban al profesor Carracedo acerca de cuestiones como las controversias éticas derivadas de la práctica genética o el futuro profesional de los científicos. Quienes estén interesados en ver esta charla completa o cualquier otra del ciclo genética para legos pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la UMH. Pues esta tarde sin falta. Muchísimas gracias Belén Pardos por acompañarnos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.